Nelly Berbane, parece... No, 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 nos queda un poquito. Qué bueno. Puede parecer una pregunta de respuesta obvia, después de todo lo que nos has contado, pero... ¿Has sido feliz? ¿Has sido una mujer feliz? No, déjame sentir la verdad. Dentro de lo que se puede entender como felicidad, por lo menos yo he sentido que tengo un puntal en todo a mi lado, un puntal absoluto, en las buenas y en las malas, en las malas mucho más puntal todavía, y eso me ha dado a mí, a pesar de que él tiene un carácter bastante exaltado, ese puntal y la enorme ternura que encierra, me ha dado a mí una seguridad muy grande en mí misma. Me siento una mujer segura y desde que me casé con Juan Carlos siempre he sido una mujer como extrovertida, porque hay una cosa interior de uno, donde sabes que ahí está eso, que es tu cable a tierra, y que está ahí, y que sí, dentro de lo que se puede decir, porque yo no puedo decir, sí, has sido feliz. No, siempre nos falta algo. No se puede tener todo en esta vida, pero yo tenía una gran parte, y esa gran parte me ha dado a mí, les repito, una estabilidad emocional muy grande, muy definitiva, y lo sigo sintiendo. Y le tengo un, a este hombre le tengo un, bueno, esta cosa tremenda que uno siente, con pocos seres en la vida. Exactamente. ¿No les gustaría trabajar juntos, Juan Carlos? No, me encantaría. Pero nosotros tenemos una obra maravillosa. Me encantaría estar con la Nelly. Hemos hecho una obra maravillosa con Juan Carlos. Se llama Amor al Antiguo, una obra preciosa, la dimos ocho años. No, trabajar con la Nelly es un agrado. Pero hacer comedia, sí, y el tema de la voz que esté presente, para mí eso es fundamental. ¿Pero les gustaría trabajar en teatro o en la teatro? Teatro, en teatro. Ah, las dos cosas. Las dos cosas. Claro. Maravilloso. ¿Y es muy difícil armar una obra ahora? Es muy difícil, no es tan difícil armar la obra, lo que pasa es que el problema económico. Pagar los derechos. Es un problema económico. Cuando hace seis, siete años, la Católica estrenó Art, que es una obra muy encantadora, muy buena, diez mil dólares los derechos. Son tremendos. Y eso, es un así, y tú de ahí tienes que partir por pagar al diario, por pagar el teatro, por pagar los técnicos. No, es mucho dinero. Es mucho dinero. Está difícil. No, sí, es muy complicado. Juan Carlos, Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Ya terminamos. Ya terminamos. Se me fue volando. Lo pasaron bien. Nosotros lo pasamos muy bien. Sí, realmente un placer. Se me fue volando la hora. Yo decía una hora. ¿De qué vamos a hablar con esta gente tan fome? No. Podríamos empezar todo de nuevo. Nelly, muchísimas gracias, Juan Carlos. Por qué.